Es muy lamentable que el senador Andrónico Rodríguez se exprese de esa manera. Si todos los diputados, en este caso los senadores, tienen esta voluntad política, el compromiso con el país, pues bueno, hay una hora, un día que se ha citado, que es el día lunes a las 3 de la tarde, pues tiene que estar presente ahí con toda la bancada, lo que es de la ala radical de la Cámara de Senadores, lo que es la bancada de oposición, el oficialismo, todos tienen que estar presente porque es un compromiso ante el país y se tiene que demostrar el trabajo que se quiere realizar y la respuesta que se quiere dar al país. No se puede estar poniendo condiciones en este momento. Que sepa la población, no se puede dar condicionamientos en este momento cuando ya tenemos una hora y un día fijado para entablar las conversaciones, entrar en acuerdos y mostrar a la población la voluntad política que se tiene desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué es el senador Andrónico con este desafío? Bueno, solamente estamos viendo que quiere esquivar, quiere hacer protagonismo en este momento porque es muy lamentable que se esté queriendo poner nuevas fechas o se esté queriendo anticipar las reuniones que se tienen que tener y todo en este momento es lo que se tiene que realizar.